Muchísimas gracias, excelentísimo señor secretario del Instituto de España, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. Para mí es un placer ya habitual el participar en estas charlas, porque en mi condición de historiador de la ciencia, pues cuando la cosa va de historia, me manda a la Academia de Farmacia, y cuando la cosa va de ciencia, me manda a la Academia de Historia. Yo he preparado un texto largo, del cual no voy a poder prácticamente hacer más que un pequeño resumen, en la esperanza de que ese texto se publique. Y ahora simplemente haré un resumen y cuando el señor secretario me diga que pare, pues paro. No hay más problema. En primer lugar, les vamos a mencionar muy brevemente las epidemias de peste. Las epidemias de peste, pues han sido y siguen siendo en el imaginario popular, pues una de las amenazas más terribles que ha sufrido la humanidad. Empezaron con la peste de Justiniano, que no se sabe si es lo que nosotros llamamos peste negra. Es decir, si se produjo debido a la bacteria Yersinia pestis transmitidas por las pulgas en obsidia cheopsis de las ratas, o si fue un virus de otro tipo que provocó una extraordinaria mortalidad y que acabó con los intentos de Justiniano de reconquistar el antiguo imperio de Occidente y dio lugar a la Edad Media. Durante la Edad Media la peste atacó en numerosísimas ocasiones a toda Europa y cuando digo de a toda Europa, evidentemente incluyo en esa Europa España que fue golpeada y una y otra vez hasta el siglo XVII, causando una mortalidad muy difícil de determinar con exactitud, pero que se supone siempre muy alta porque hubo ciudades, pueblos desde luego, y ciudades en donde murió más de la mitad de la población y algunas desaparecieron por completo. ¿Cuáles eran las causas a las que se atribuía la peste? Cuando digo eso, lo produce la Yersinia pestis, pero es que la microbiología empezó a funcionar en el siglo XIX y prácticamente hasta finales del siglo XIX no se aceptaron los postulados de Koch y de Pasteur. Es decir, estamos sin saber lo que producía la peste durante 19 siglos con absoluta facilidad. ¿A qué se atribuía, en primer lugar, a la ira de Dios? Esto ha pasado prácticamente hasta el siglo XIX. En la actualidad, en Europa no, pero no sé lo que habrá pasado en otro tipo de continentes. En segundo lugar, era debido a los astros. Se tenía en consideración que a lo mejor un astro maligno había mirado a la Tierra. Esos astros malignos eran Marte fundamentalmente y Júpiter. Y en tercer lugar, las causas inferiores. Si había habido un año con terremotos, si había habido un año con muchas lluvias, si había habido un año con inundaciones, se consideraba que podía haber peste. Hubo también una incipiente observación. En primer lugar, un médico italiano, Girolamo Fracastorio, en el siglo XV, el mismo que dio el nombre de sífilis a lo que antes se conocía como mal de bubas, pensó que la peste se podía transmitir por lo que él llamó seminarías aéreas, que serían unas pequeñas entidades materiales, por lo cual se le considera en algunas ocasiones antecesor de la microbiología, pero que no lo es en absoluto. Simplemente él pensó que se podía transmitir de esa manera el contagio. Y luego en España tenemos a Juan Tomás Porcel, un médico insigne y de un valor heroico, que en Zaragoza, durante el siglo XVI, aprovechándose de la tradición anatomista del hospital en el que estaba, empezó a hacer autopsias a los enfermos de peste sin llegar, desgraciadamente, como es normal, a ninguna conclusión que tuviese un determinado valor. ¿Cuáles eran los métodos preservativos? Pues acordes, acordes con lo que se consideraba la causa de la enfermedad. En primer lugar, el arrepentimiento. Tú podías haber pecado o no haber pecado. Eso es lo mismo que el método inquisitorial. Pero si Dios estaba enfadado, pues tú te tenías que arrepentir y hacer penitencia, porque si no, la enfermedad iba a acabar contigo. En segundo lugar, la purificación del aire. ¿Por qué la purificación del aire? Porque según Galeno, en el siglo II, cualquier tipo de contagio se producía por el aire. Y se producía debido a que el elemento aire se había corrompido. Tú respirabas aire corrupto y por lo tanto enfermabas. Y por eso se purifica el aire. Purificación del aire que se mantiene prácticamente hasta la actualidad. Es decir, prácticamente hasta la actualidad porque unas veces con razón y otras muchísimas veces sin ella, pues se consideran que las epidemias se transmiten por el aire. Vuelvo a repetir que la peste se transmitía por las pulgas. Y en tercer lugar, el remedio fundamental mandado por los médicos para contra la peste. Huir, huir rápido, largo y volver y regresar tarde. Esto es lo que dice Galeno en el siglo II y lo que se hace permanentemente en todas las epidemias. En cuanto se puede salir uno corriendo y los primeros que salen corriendo son los médicos. Porque eran cobardes en absoluto, porque eran coherentes con sus propios conocimientos. Había que huir de la peste. La curación, penitencia y lucha contra el pecado, limpieza moral de las ciudades. Se mantiene hasta el siglo XIX. Bandos constantes para expulsar a los mendicantes, a los aguadores, a los trabajadores que... Es decir, no solo a lo que llamarían luego durante el franquismo gente de mal vivir, sino a trabajadores pobres. Y evidentemente a lo que se consideraban mujeres de mal vivir. Prostitutas y no prostitutas. Siempre se busca un cabeza de turco. Porque estas epidemias, que no se sabe de dónde proceden y nosotros lo hemos vivido muy bien, producen mucha ira en los que la sufren. ¿Cuáles son los cabezas de turco? Pues los envenenadores, que casi siempre son extranjeros. Es decir, en Cataluña, en el siglo XIV, mataron de una forma espantosa a Bernal Regaldía. Pero poco antes, en Francia, también habían matado a un médico catalán. Y aquí también, en Centro Europa, se producen las cazas de brujas. Las cazas de brujas que, desde el siglo XVI, nuestro Andrés Laguna había demostrado que no existían. Pero sin embargo, se siguen haciendo extraordinarias cazas de brujas. Y sobre todo, la persecución de los judíos. Aquí empiezan los pogromos que se realizan por toda Europa y de las que no escapamos. Escapamos, tampoco en España. Están bien documentados los asesinatos de judíos en Cataluña. Evidentemente, a partir del siglo XVI, a partir de finales del siglo XV, en España ya no se hacen pogromos porque no hay judíos. Han sido expulsados. Pero empieza ese sentimiento espantoso de poner a los judíos como culpables de todo aquello que ofende a Dios. Aparecen los flagelantes. Los flagelantes, que es una comunidad que circula por toda Europa haciendo penitencia de una manera salvaje. Y que son prohibidos en 1349 por Clemente VI. Porque es una cofradía que dicen que está constituida prácticamente por ateos, que no atienden a las recomendaciones de la iglesia y que contribuyen a la muerte de los judíos. Y a pesar de que la iglesia había reiteradamente acusado de deicidas a los judíos, a partir de este momento del siglo XIV y acaso con anterioridad, intentan protegerlos y evitar que los maten de esa forma terrorífica. Hubo flagelantes en España, no lo sé, pero si ustedes recuerdan, en San Vicente de la Solsierra, en La Rioja, sigue habiendo flagelantes que se conservan como una cuestión turística, pero no he estudiado lo suficiente para decir si eran auténticos flagelantes o no. Pero prácticamente donde se puede, el único sitio del mundo donde se pueden ver flagelantes cristianos, en el mundo árabe también los hay, pero en el mundo cristiano es en España, en La Rioja, y solo durante la Semana Santa. Y aparece una serie de plegarias contra la peste y de una serie de santos especializados a luchar contra la peste. Son fundamentalmente San Sebastián porque lo mataron asaetado y desde muy antiguo en el imaginario popular todo aquello que hiere y no se sabe de dónde viene se representa por medio de saetas, por medio de flechas. San Miguel Arcángel, que es el general de los ejércitos, de los ángeles contra los diablos, y San Roque. San Roque, si ustedes recorren España, está repleto de ermitas sobre San Roque. Es el santo de Montpellier que se dedicó a curar a enfermos por encima de sus propias, sin tener en cuenta su propia protección y acabó llagado con su perrillo que le traía la comida y con los ángeles que de vez en cuando le curaban. Son, en cualquier caso, tanto desde el punto de los que creen en lo sobrenatural como desde el punto de los que creen en la poesía, bellísimos ejemplos de cómo se afrontaba en cierta manera una epidemia. ¿Cómo se hace en la práctica? Pues por una serie de cosas que resuenan en nuestros oídos, como nos ha dicho hace unos segundos nuestra compañera filóloga, que son tan antiguos como las epidemias. Los lazaretos, donde se metía a las personas que teóricamente podían estar atacadas y donde nadie quería ir porque acababa enfermo. Los cordones sanitarios, que simplemente eran militares, que bajo la espada, el hierro, a veces el fuego impedían el paso. Las células sanitarias, que son los pasaportes sanitarios. Estamos inventando últimamente el Mediterráneo. ¿Cuál era la terapéutica? Horrorosa, horrorosa. Porque, como no se conocía la gente nozológico, se intentaba aplicar la terapéutica galénica. Se basaba en purgas y sangrías. Las purgas para intentar expulsar el agente pecante. Y te podían purgar aunque tuvieras una diarrea que te estuviera matando. Las sangrías para quitar un humor que podía estar también en plétora. Con lo cual, o te morías por la peste o te morías por los remedios que te ofrecían los médicos. Por lo cual, también, no solo en las epidemias de peste, sino en el siglo XIX, en las epidemias de cólera, los médicos tuvieron muchas dificultades y en muchas ocasiones tuvieron que ser asistidos por agentes del orden. Y luego, algunos remedios maravillosos que se mantienen desde el siglo II hasta 1958, que es la triaca magna, que no servía para nada. Lo único que tenía activo era el opio. Entonces, ¿por qué se mantiene la triaca magna por tanto tiempo? Pues porque no es posible dejar al mundo sin esperanza. Simplemente. Es un medicamento mágico y ahí se mantiene. Y la botica de inmundicia, ya pueden ustedes suponer por qué. Porque si le dan a ustedes, por ejemplo, excrementos de perro, es posible que vomite. Y para eso se empleaba. Para intentar sacar el mal del enfermo. Este es el hábito de los médicos contra la pesta en el siglo XVII. Llevan la varilla de los infectados, lo estuvieran o no. Tenían que ir protegidos, evidentemente, porque si no les podían atacar. Tenían un gran mandil de cuero. Este no, pero en realidad la mayoría llevaban botas más altas, llevaban guantes, llevaban gafas, un sombrero plano y esta máscara de pico. En esta máscara de pico aquí llevaban sustancias aromáticas porque creían que así se protegían de la infección. Pero como ven ustedes, este traje era útil para no contagiarse de la peste porque era muy complicado para las pulgas picar a estos médicos. Porque iban de una manera absolutamente empírica, pues, muy bien protegidos. Desde el siglo VI hasta el siglo VIII, 25 millones de fallecidos. Y el doble a partir del siglo XIV. Entre el 30 y el 60% de la población europea. Altísima mortalidad y morbilidad. Me quedan muy poco tiempo. Entonces voy a intentar hablarles un poquito de la viruela y desgraciadamente daré las epidemias de cólera para que las lean ustedes, pero son muy interesantes porque se produjeron durante el siglo XIX. La viruela es una enfermedad que está causada también por un virus, cosa que se supo después del siglo XIX. Es muy contagiosa, con una mortalidad del 20%, secuelas de un 30% y que es la única enfermedad que se ha vencido, que ya no ataca a los seres humanos y que se ha vencido gracias a la vacuna. La primera que inició en Europa la lucha contra la viruela fue una dama de la alta sociedad inglesa, Lady Mary Bortelui Montaguí. y era la esposa del embajador en Constantinopla inglés. Y allí vio que si se introducía en su cuerpo en pequeñas cantidades linfa de una persona que estuviera sufriendo la viruela, en muchas ocasiones tenía una inmunidad. Se sabía que la viruela solo se sufría una vez en la vida. Entonces, esta mujer hizo un experimento en Londres con sus hijos delante de los médicos reales y delante de miembros de la Royal Society y después hicieron un experimento también con 22 condenados a muerte y decidieron que era bueno este método. Como pueden ustedes ver, tanto los científicos desde luego y los dos científicos más, lo mismo, pues era un método muy peligroso. Te metían sin ningún tipo de atenuación el mismo virus, solo que en pequeñas cantidades. Y unas veces agarrabas la inmunidad y otras veces agarrabas una viruela espantosa. Lo que sucede es que las damas, sobre todo las damas tan hermosas como Lady Mary, pues preferían casi la muerte a verse destruidas en su belleza por el ataque de la viruela y ver a sus hijos de esa misma manera. Quien inventó de manera absolutamente empírica la vacunación fue Edward Jenner. Edward Jenner observó que entre las mujeres que se dedicaban al ordeño, muchas veces tenían inmunidad y no sufrían la viruela humana. y vio que es que ordeñaban a vacas que tenían la viruela vacuna, la viruela de las vacas, que es una enfermedad, es una zoonosis y que además es una zoonosis que no se transmite a los seres humanos. A partir de esta observación cogió líquido vacunal de esas pústulas de viruela vacuna y lo inoculó por medio de una lanceta al hijo de su jardinero. Al cabo de un cierto tiempo le inoculó viruela de verdad y vio que estaba inmunizado. Es decir, es un método que el doctor Juan podrá explicar mejor que yo, pero simplemente el sistema el sistema inmunológico se veía recitado por un virus no humano y de esta manera pues se defendía contra el virus humano. No se aceptó, era un médico de pueblo, Jenner, no era una personalidad, no aceptaron en la Royal Society la publicación de su método, lo tuvo que hacer personalmente, pero el método se expandió con una velocidad asombrosa por toda Europa. En España la primera noticia de la vacunación la dio el seminario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos que a ustedes la mayoría les deja verdaderamente asombrado que fue el método que le hicieron fundamentalmente los ilustrados para penetrar en la población española. Lo recibían los párrocos y lo comentaban a los parroquianos y el tratado histórico y práctico de la vacuna que había sido traducido al francés Pogmogó de la Sartre lo tradujo al español Balmis en 1803. Lo más importante de la vacunación en España fue la expedición de Balmis y Salvani. Ha sido un acierto impresionante el que los militares llamasen aquella operación magnífica que hicieron para atender a los más necesitados a nuestros ancianos etc. En la operación Balmis estos dos médicos Balmis y Salvani no hay que olvidar a Salvani que falleció en Bogotá pues a los 33 años hicieron la expedición filantrópica de la vacuna que no me da tiempo a explicar que la tengo que está perfectamente desarrollada en las páginas que he escrito y que supuso el principio de la vacunación en todos los territorios ultramarinos americanos la llegada de la vacunación a Filipinas la introducción de la vacuna en Macao y en China y de vuelta a España por parte de Balmis pues también la vacunación en la isla de Santa Elena es la primera operación sanitaria mundial y fue una manera maravillosa mucho mejor que la del general Morillo de despedirnos de lo que eran los territorios virreinales españoles antes de su independencia prácticamente coincidieron nosotros habíamos llevado allá la viruela había evidentemente sin querer faltaría menos nosotros a cambio nos trajimos la sífilis que causó estragos en toda Europa y pusimos también las bases para curarla de manera vuelvo a repetir que es la única enfermedad que ha desaparecido de la fal de la tierra sin embargo en España nos olvidamos nos olvidamos de la vacunación la ley de sanidad de 1855 obligaba a los ayuntamientos a vacunar y a los gobernadores civiles en 1876 se hizo el centro general de vacunación en 1877 el centro de vacunación del estado y hasta 1899 no se hizo el instituto de su terapia vacunación y bacteriología Alfonso XIII en el texto verán que mientras en España se tenía un gran miedo ahora mismo un gran miedo ante todas las epidemias el cólera las extrañas etcétera ante la viruela ante la disteria ante la tuberculosis se quedaba uno relativamente tranquilo como si no pasase nada cuando realmente la mortalidad era extraordinaria no puedo ni decir nada sobre el cólera pero sí me gustaría leer un par de páginas con las que acabo mi participación que son las semejanzas y diferencias con la COVID-19 la manera de afrontar el COVID-19 es muy distinta la actualidad porque la nación y el mundo también lo son las pandemias antes permitían el consejo galénico de la huida nunca aparecieron de manera simultánea en todo el mundo sino de forma sucesiva ahora no la explosividad de la misma se explica en la globalización de los contactos pero también sugiere el turbio origen de la infección o al menos la tardanza en dar cuenta del brote primigenio y el fracaso de los centros internacionales de observación también hay algunas cosas comunes el desconocimiento de la manera de hacer frente al virus pese a ser conocido y haberse pasado la gripe de 1918 de la cual no he hablado aquí pese a su abundante bibliografía la ausencia de lo que ahora llamamos protocolos entonces normas higiénicas salvo los muy básicos de lavarse las manos mantener las distancias de seguridad y llevar mascarilla la ausencia de una estructura sanitaria comprensible para los ciudadanos quienes aunque sean letrados no conocen al dedillo la ley de sanidad vigente y mucho menos las áreas de salud la falta de instituciones científicas y de autoridades sanitarias al lado de los políticos cosa que durante todo el siglo XIX sucedió en ocasiones para bien y en ocasiones para mal o el desconocimiento absoluto de las mismas por parte del público la sensación de orfandad acentuada en la actualidad por el descreimiento religioso desde el punto de vista social capaz de hacer estallar posturas irracionales la vuelta a sus ilusiones epidemiológicas antiquísimas como el aislamiento el olvido de algunas como los lazaretos que modernizados humanizados y acordes a la sanidad actual acaso dieran buenos frutos y como componente similar al existente en el siglo XIX aunque muchísimo más descarnado la permanente discusión entre políticos raramente apoyados en cuestiones científicas para defender sus respectivos credos nunca mejor dicho con olvido absoluto de los individuos a quienes representan como cuestión común la burocratización presente en el siglo XIX por los trámites necesarios para el enterramiento comprensible por el dar el miedo a dar tierra a personas vivas y ahora por el enfrentamiento entre algunos sanitarios por cuestiones de competencia como la vacunación sin entender que al público lo que nos interesa es la eficacia y la rapidez frente a todo ello salto algunas cosas para cumplir el tiempo vaya concluyendo por favor frente a ello la ciencia que si tardó 18 siglos en preparar una vacuna empírica para la viruela y 20 en encontrar un remedio eficaz para la sífilis ha conseguido una vacuna para la nueva amenaza vírica en menos de un año la historia nunca se repite de manera exacta sin embargo muchas veces lo peor de la misma permanece en lo más profundo del corazón de los mediocres señor secretario del instituto de España las 10 y media en punto o sea que he concluido absolutamente en el tiempo indicado muchísimas gracias gracias